Y así Merito se baila Con tu ritmo de seco Por favor Y así Merito se baila 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 Con tu ritmo de seco 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 Que es correcto Música correcta y sabor A ver, que es nada Disfrutante, corazón Y otra Un tema que he hecho Acuérdate que es un milagro Que es un exilio El tema más solicitado El tema del momento Un saludo para Para el compadre Simón Y salud el nele Hacia el mismo Florida Música Música Y así no bailan la gente Del año espera Música 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 Música